El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, hizo entrega este viernes en Urlingam de 634 credenciales del pase libre multimodales para que personas con discapacidad, trasplantadas o en espera de trasplante accedan de manera gratuita al sistema de transporte público de pasajeros bonaerense. En el acto, el Intendente Juan Zabaleta agradeció, estas son políticas de inclusión y compromiso con los vecinos y vecinas del municipio. Que tengan este pase libre multimodales es muy importante para la expansión de los derechos de la sociedad. Sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho y por eso estamos aquí en Urlingam por segunda vez para mejorar la calidad de las y los vecinos del distrito, sostuvo Donofrio. Y agregó, este trabajo empieza en los municipios y se articula en la provincia. Es una gran alegría que hoy esté sucediendo esto en todos los rincones del territorio provincial. No es un regalo, sino nuestro deber cumplir con los derechos que le corresponde a la ciudadanía. Con esta nueva entrega ya se distribuyeron 44.157 en 105 municipios durante todo 2022. Es la segunda entrega que hacemos. Ya estamos superando los 1.000 pases multimodales en Urlingam. Aclaró. El PLM es una credencial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que garantiza la gratuidad en el transporte público para todos aquellos que acrediten su condición de beneficiarios. Quienes pueden acceder son las personas con discapacidad o quienes fueron trasplantados o están en lista de espera para trasplante mediante la convalidación de los certificados correspondientes. El trámite es descentralizado y se realiza en el municipio. La forma de acceder al PLM es acreditando la condición de beneficiario mediante convalidación del certificado único de discapacidad o bien de la credencial INCUCAI-CUCAIBA. Y como el trámite es descentralizado, se requiere consignar un turno en el municipio del usuario para retirarle el PLM. El pase vence al mismo tiempo que el CUD y de la credencial INCUCAI-CUCAIBA y se renueva a través del Sistema de Solicitud de Pases y la web. Además, puede llevarse de forma física en su forma de tarjeta de cartón o digitalmente a través de la aplicación para celulares MiArgentina.